Hola a todos, en este video voy a enseñar tres herramientas que son usadas muy comúnmente cuando uno modela un objeto 3D, la primera es Shell que es vaciar, la segunda es un Fillet y la tercera es un Chamfer que es un Bicel, entonces para el ejemplo voy a crear un componente aquí en la paleta Ensamble, nuevo componente, el nombre lo voy a dejar igual, entonces ok, ahí se crea un nuevo componente ahora creo un Sketch en la vista superior, acá donde dice Top, en este plano y vamos a trabajar solamente con un rectángulo, en este caso no importa la medida después una circunferencia en los extremos, vamos a hacer una carcasa muy básica entonces ya tengo el Sketch listo, termino el Sketch, ahora con la letra E vamos a extruir entonces cuando se interceptan los Sketch, uno podría extruir por zona, por ejemplo podría extruir solamente esta parte o esta parte o todo en conjunto que es lo que vamos a realizar entonces ahí tengo mi extrusión en negativo, voy a activar el color cíclico, entonces ahí está la pieza base la herramienta de Fillet, cierto, yo la puedo, la voy a activar acá, entonces uno ahí marca el borde aparece una flecha y da el redondeo de esquina, en este caso son 15, vamos a cerrarlo en 20 o 18 mejor, entonces ahí yo tengo un redondeo, ¿se fijan? muy sencillo ahora, si yo quisiera hacer por ejemplo otro Sketch, aquí abajo voy a hacer una circunferencia justo acá, la vamos a extruir ahí está la extrusión, ahora una cosa que no había dicho en el video de extrusión antes uno puede dar una altura y también puede dar un ángulo de salida por ejemplo acá, yo podría colocar 5, ¿se fijan? y ya la base, ¿no cierto? tiene un diámetro diferente a la base superior si por el contrario fuera menos 5, pasa lo mismo pero a la inversa entonces ahí tenemos eso la otra herramienta era un bisel, entonces si yo quiero hacer un acceso directo como voy acá, donde están los tres puntos pin to tube bar, y ahí está el bisel entonces, por ejemplo, un bisel de 2 milímetros ahí tenemos un bisel de 2 podríamos colocar otro bisel acá arriba voy a colocar unos tres entonces ahí uno empieza a jugar con la herramienta ahora, la herramienta de Shell que se ocupa mucho para hacer una carcasa plástica funciona en relación al espesor de esa pared de la carcasa ejemplo, aquí voy a Shell, marco esta superficie si yo quisiese, por ejemplo, un espesor de 1 milímetro 1,1 por ejemplo hago un OK, ahí se ve el espesor de la pared ¿se fijan? ahora, si uno quisiese modificar ese espesor me voy acá, donde está la herramienta en la línea de tiempo botón derecho, edito la operación entonces ahora yo quiero que sean 2 milímetros ahí se puede ver que se engrosó hacemos un OK y ahí estaría perfecto ahora, hay una herramienta que es una herramienta de inspección, puedo decirlo así que se llama análisis de sección entonces, yo la voy a activar y fíjense lo que pasa el análisis de sección funciona por los planos de cruce de una pieza cuando nosotros empezamos a dibujar elegimos un plano, ¿no es cierto?, de vista top para poder ser el área o una hoja de dibujo entonces, voy a cancelar voy a marcar el origen ahí se ve el origen que hay tres planos de hecho, si yo abro acá están los planos ¿se fijan? están los ejes también y el origen, el punto cero que es esa marca que está ahí entonces, ¿por qué lo estoy marcando? porque si yo quiero ocupar sección de análisis me dice el plano por ejemplo, este plano el XZ ahí lo estaba marcando XZ entonces, yo marco un XZ le digo OK y ahí se puede ver el corte ¿no es cierto?, de la figura puedo dejarlo en color sólido o puedo dejar un hatch ¿no es cierto? yo podría incluso avanzar esto y elegir el corte que yo necesite por ejemplo, ahí entonces, ahí tenemos un corte para ver cómo afectó primero los radios los biseles ¿no es cierto? y el Shell si ahora yo quisiese volver a la figura original o sea, sacar el análisis yo solamente apago acá y aparece la figura completa entonces, acá tengo un análisis yo lo abro acá ahí podría apagar uno podría hacer otro de otra forma por ejemplo en ese plano o podría colar un poquito más acá entonces, yo tendría dos secciones de análisis entonces, dependiendo ¿no es cierto? el interés que tengamos en comunicar yo podría apagar una sección para mostrarle al cliente cómo es la pieza por dentro cuando de repente es un ensamble en este caso una pieza muy muy fácil de comprender entonces, uno lo puede apagar acá y ahí se puede ver la pieza en su totalidad bueno amigos eso sería todo gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!